A bailar feliz arrieta, punto latino muchacho No me vienes para Anita, ese amor de apuritano Hacéltame la visita, mira todavía es temprano Otro como yo no te consigue, tú no quieres ni voltear a mirarme De eso no puede ser posible, que la espalda tú vayas a darme Estaba en una parranda, juro que me porté bien Ya deja la desconfianza, tú me tienes que entender ¿Por qué tienes que hacer eso conmigo? Si yo solo prendo en tu cajetita Soy el pajarito que albergue el nido El poporodobo tu candelita Tú a mí también me tienes, vuelto un idiota Yo no soy ese hombre, ¿por qué no crees? Si todos en el barrio, cuando me ven Toditos el taller, a mí me montan Mis amigos dicen todo, me dicen esta palabra Ahí viene el poporodobo, prenden una sola caja Todos me gritan en coro, pero tú a mí no me crees Me dicen cuando me ven, ahí viene el poporodobo Y los poporodobobos son Enrique Rojas y Canaca Molina Uruguaya, me saludas a mi gente Ahí viene el cicadario, ¿oíste? Y en las aguas, Tito Vázquez, viene aquí yo Y por allá hay un cobro, allá en Codazzi Que somos los marceros, gente que cancha Tú te pasas de parqueada Después chuchando y perdida Tienes la radio prendida Pero mal sintonizada ¿Cómo sabes que soy parrandero? Entonces la gente te hace creer Que en cada fundique que yo llego Siempre me acompaña una mujer Esa negra me provoca Esa mano sí es bonita Pero solo en tus caricias Es donde encuentro la nota ¿Por qué tienes que hacer eso conmigo? Si yo solo prendo en tu cajetita Soy el pajarito que alberga el nido El fósforo globo, tu candelita A veces yo le llego de madrugada Con ganas de brindarle un amor sincero Ella viene y de pronto me muestra la caja Después viene y me deja Viendo un chispero Mis amigos dicen todo Me dicen estas palabras Ahí viene todo el globo Me tengo una sola caja Todos me gritan y coro Pero tú a mí no me creen Me dicen cuando me ven Pero allá viene Mis sobrinos El gran Coquiado Y Carlos Mario Que van a ponerse la fila El gran Coquiado ¿Por qué tienes que hacer eso conmigo? ¿Por qué tienes que hacer eso conmigo? ¿Por qué tienes que hacer eso conmigo? Gracias por ver el video.